A escasas horas del inicio del año escolar, las calles y veredas de nuestra ciudad no están en condiciones óptimas para recibir a los más de 70.000 estudiantes que regresan a clases este lunes 6 de marzo. Situación que no solo pasa por el mal estado de las mismas, sino también por la falta de conciencia de los conductores al estacionarse en cualquier lugar. Esta fiscalización que hemos hecho y estamos haciendo en conjunto con Carabineros, con el municipio de Iquique, con la Seremia de Transporte y otros actores, se enmarca dentro de lo que hemos llamado el plan marzo. Este plan considera desde el punto de vista del flujo vial y de otras medidas también una serie de iniciativas que lo que intentan es que podamos vivir en una ciudad mucho más agradable y de mejor forma. Las malas prácticas entre los conductores serán sancionadas por tres instituciones, Carabineros, la Municipalidad y la Seremia de Transportes, quienes tienen amplia facultad de sacar infracciones a todos los que cometan alguna falta. Tenemos que avanzar en una ciudad ordenada, una ciudad ordenada es una ciudad segura y todo lo que quieren, todo lo que escuchamos es que queremos más seguridad, pero la seguridad pasa por esto, por vehículos bien estacionados, sacar y retirar los vehículos abandonados, que en eso estamos, y bueno, todos cumplir las normas que hay. Lo que buscamos es un ordenamiento de la comuna que va en directo a beneficio de todos los habitantes. Ahora, nosotros tenemos que lidiar con dos problemas más o menos importantes. El primero de ellos, que dice, con la gran cantidad de vehículos que tiene la ciudad. Y el segundo, el lidiar con la cultura o costumbre de acá, de lo hiquiqueño, y lo digo con mucho respeto, que no es secreto para nadie, que no conducen de la manera que uno como autoridad espera que conduzca. Los partes que sacan el Ministerio de Transporte son catalogados como graves, por lo tanto es el juzgado de la policía local quien fija la multa correspondiente en valor monetario, dado la situación que es del parte específico. Estacionarse en las ciclovías y al lado izquierdo de la calzada será uno de los principales motivos de infracción, cosa que hoy mismo en la fiscalización se vio en innumerables ocasiones y que por supuesto motivó la salida inmediata de muchos conductores. Algunas personas no han respetado lo que son las normas de tránsito, en el sentido de que se han estacionado y tomado prácticamente dos pistas. Entonces la idea del parvial era justamente poder tener tres pistas liberadas para que el flujo vehicular fuese más expedito. Y para lograr eso justamente es necesaria una fiscalización para multar justamente a los autos que se encuentran mal estacionados. En varios tramos, como en el frontis de la Academia Iquique Bulnes, la pista para bicicletas cambia y tiene una señal ética en la que aparecen dos personas y una bicicleta. Y eso significa que es una pista compartida. Es nuevo, las ciclovías son nuevas, hay nuevas señal éticas, hay muchas preguntas en el aire y bueno, a través de mismo internet y bueno, a través de los medios de difusión también las vamos a ir dando a conocer. De esta forma se aplica el dicho, guerra advertida no deja muertos, pero si usted insiste en estacionarse donde no debe, será parteado. De esta forma se aplica el dicho, guerra advertida no deja muertos, pero si usted insiste en el aire y bueno, a través de los medios de difusión también las vamos a ir dando a conocer.